Dijimos aquí nos conocimos tu papá y yo ¡Vuelta! 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 Estas cosas nos van a poner la piel chinita Tarde pero sin sueños Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros Y hoy voy a vivir de manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre iguanas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Buenas tardes, esto es Diálogos Entre iguanas Siempre se pueden acomodar las cosas Que tengan un excelente lunes Que estén comiendo delicioso Que ya no haga tanto calor en sus hogares Ni en sus cuerpos, ni en sus partes Por eso hoy venimos como muy fresh Muy fresh Rosas, no rosadas Nada más rosas así Y blancas así, ligeritas Sobre todo venían ligeritas Sin manga Y ligeritas también para traerle Exacto Un rato de humor Un rato en armonía Que aprendan una cosa nueva Que conozcan a alguien diferente Y sepan lo que se hace en otras partes de aquí De Celaya y de la región Exacto Esta tarde hablando de armonía De que todo esté en armonía La música La música va a ser un importante tema El día de hoy Y hoy vamos a ver ¿Cómo puede incidir en el desarrollo de las niñas y los niños? La música Exacto Las notas musicales siempre nos van a hacer personas Dejen que la música toque sus cuerdas Sus fibras más íntimas Cierren los ojos y déjese llevar La música nos hace personas La música se apodera de mi ser Volvemos Se conoce como música La combinación ordenada De ritmo Melodía Y armonía Que resulta agradable A los oídos Por su carácter inmaterial La música Se considera Un arte temporal O del tiempo Al igual que la literatura La música Es el arte De coordinar Y transmitir Efectos sonoros Armoniosos Y estéticamente válidos Los cuales son generados A través de la voz O de instrumentos musicales La música Puede clasificarse De muchas maneras Bien sea de acuerdo A la forma Instrumentación Función Origen O estilo Y contexto En niños Fortalece el aprendizaje Y contribuye A mejorar su lenguaje Y favorece la audición Además La repetición de canciones Incorpora vocabulario nuevo Y el ritmo Les ayuda A repetir frases complejas Un aprendizaje divertido Dinámico Y espontáneo ¿Y no hemos dicho Nuestros nombres? Es que ya somos Mundialmente famosas Por Dios Los 5 millones de seguidores Nos avalan Ya 5 Muy bien Mayita Ya vamos casi para el 6 Ya casi pegando A los 6 millones de seguidores Soy su amiga Fabiola Lara Y a mí me gusta Que me toque Cualquier música Y cualquier son Anda Yo soy Elena Guinaran Con el gusto De saludarlos Y llegar Hasta donde usted Se encuentra A través de su televisión Mona Mezquita Y en mis redes sociales Un gusto estar con nosotros Ustedes y nosotros En nuestra cita De las 4 de la tarde Comar rico Acompañando a las iguanas Acompáñenos Salud Mira No le para Tomando cafecito Para después de la comida La sobremesa Echar buen chismecito Dicen que a lo mejor Te puede dar calor Porque está todo caliente Pero en los lugares De costa Se toma el café Para aclimatarse Para aclimatarse ¿Verdad? Exactamente No puede faltar Oye Hoy es un tema Que me gusta ¿Sí? O sea Los demás no te gustan Es que la música Hay temas que bueno Que te gustan más que otros Que te gustan más que otros Pero yo creo que el tema La música, la comida y el alcohol Para mí son básicos Sí Hay también la escuela La educación El estudio Pero esa parte A la música Creo que forma parte De nuestra naturaleza Desde el momento Que escuchamos El latido De las mamás En el vientre El ritmo del latido El ritmo del latido Ya traemos como que Esa parte ¿Cómo se llama? Bailen Cuando lo traemos ya De herencia genética Ajá En la música Yo recuerdo a mi niño Cuando era bebé Que le ponía música Y sin querer empezaba El hombrito O sea, no podía evitarlo Le ganaba, le ganaba Y esa es la parte bonita ¿No? De la música Que te toca Ahorita que dijiste A mí me gusta la música Iba a decir yo ¿Y de verdad A quién no le gusta la música? A lo mejor hay como que No, yo tampoco Porque es como Como una parte como Si a alguien no le gusta Que lo escriba O sea, habrá como Que no le gusta bailar Habrá como que Ajá Que ese no es Tu género preferido Sí, porque hay gustos O que no le gusta cantar O que le gusta escucharlo Nada más cuando está solo O cuando trabaja O en la fiesta Pero como que Hay una gran mayoría De personas Sí, yo tampoco Conozco de hecho Yo no conozco a alguien Si hay alguien raro Escríbanos ahí En el Facebook Oiga, de diálogos Entreguanas Pues denúncelo Denúncelo Tampoco puede ser mi amistad Ahí está el MP Los puede atender No, o ¿sabes qué? Que vaya a terapia Seguramente lo necesita La piden lo que Y están tomando café Imagínense Había algo que Siempre, siempre Me hizo mucho sentido En la universidad En los libros de Aristóteles Y Platón Y todos ellos Que algo básico Para la infancia Era enseñarles Música Matemáticas Y deporte Entonces eso tiene que ser Esencial en la vida Y en el crecimiento De un niño Porque de ahí puedes Fomentarle el gusto Por el arte Y el que les guste El arte Cambia mucho La actitud El espíritu La intención De cómo te relacionas Con la gente Es mi pensamiento No, y tiene toda la razón Perdón que te interrumpa No, no, adelante Emocionada Es el tema Es el tema Es tan importante La música Y aparte Para la parte emocional También para la parte De la inteligencia Cognitiva De desarrollo cognitivo Yo me acuerdo mucho Que me decían Cuando estaba embarazada O música de Instrumental Ayúdame De Mozart Mozart para bebés Mozart para bebés Le compramos Así la colección de Mozart Y en la noche Ya sabrás Mi mamá no usaba Esa música Por eso Fabi es así Pero yo sí Le ponía música Para Mozart A mi hijo Y luego le compré Ese Que da vueltas Y pone música Y también Móvil Móvil Ese no es de Mickey Mouse Ah, ok La traviata Música clásica Y le ponía siempre Las de Pero el aparato No era de Mickey Mouse No, no Ok, vale Ese no Nada más ese no era De Mickey Mouse Pero mi hijo Sí, me salió Muy inteligente Muy aplicado Muy comprometido Así como Muy metido Enfocado Y desde que estaba Chiquito en la primaria En el kinder Que hace las tareas Él hace las tareas Veía la tele Y escuchaba música Al mismo tiempo Lo que antes nos decían O vean la tele O hace la tele Él no escucha música Y como que le ayudó A que se conectaba Justamente Sus dos hemisferios Y la verdad es que dije Yo no sé si por genética Salió inteligente Por lado de la madre Obvio O por la música Que le ponía Pero es interesantísimo Poner la música Y buena música No le vayan a poner Estas cosas que digo Que en lugar de ayudar Distorsiona Pero la buena música Yo tengo compañeritos Que trabajan con música O sea Y de distintas generaciones Hay unos que no están Tan chavos Pero traen Sus audífonos Son amiguitos Y tengo otra compañera Que es más chica todavía Y también siempre trae Como sus audífonos Y es como la parte de Me voy a concentrar Y están con la música Y al concentrarte Están con la música Escribiendo Entonces es interesante A nosotras Bueno nos gusta mucho la música Por bailar Por cantar Etcétera Que nos encanta La onda del karaoke Pero yo decía Bueno Me considero entonada Pero hay gente Que tenga mayor talento Para cantar Y yo decía Pero realmente Habrá La amiga Elena La amiga Mayita Pero habría que decir Este no canta bien No canta bien Y nunca le va a salir bien La canción La amiga Fabiana Yo bailo perfecto Pero no canto bien Pero tengo el ejemplo Y le mando otra vez Saludos a mi sobrina Regina Le gusta cantar Regi te queremos Regi Regis Ella Su hermana canta muy bien Ella cantaba Más o menos Pero le echaba ganas Pero entraron A tomar clases de piano Y también entraron A un grupo En donde están cantando Y hoy la escucho Y canta muy bien Entonces Ahí te das cuenta Que como si puedes Desarrollar el oído Y que pueda tener Más que el oído La garganta Porque yo Tengo el oído Desarrollado Lo que no se me ha desarrollado No Ya nos dirá bien Las cuerdas vocales Ya estudi Ya le preguntamos Si en algún momento Al escuchar tu cerebro Las partes del desarrollo cognitivo Para poder Apreciar Y saber manifestar Con tus cuerdas vocales Los tonos O yo la escucho Y digo Cambió muchísimo Su forma de cantar Exacto Y a raíz de que empezaron A tomar clases de guitarra Y de piano La música es buenísima La música Se me hace algo fantástico Y cuando entramos En las polémicas esas De que si la ciencia Y lo espiritual Y el cuerpo Y el alma A mí me queda en claro Que la música Es la mejor manifestación De que existe Como el alma ¿No? Como ese tema Que nadie sabe ¿Por qué te gusta? ¿Dónde está? ¿Con qué parte del cerebro? Es como energía Ajá Es como energía Es algo que Que no puedes Que no puedes decir No, es que la música La tengo en esta partecita O la aprendí Porque no todos Llevan clase de música ¿Verdad? Exacto O la aprendí así O aunque te den la clase de música Tiene que ver Sí Con ese disfrute Cuando escuchamos Alguna pieza ¿No? O eso Cuando Cuando escuchas Una buena voz Híjole Sientes aquí así De Ay De verdad Vibra el cuerpo Claro Yo que sentí Todo platicaba Con una La esposa De nuestro amigo Roberto Nuestra amiga Irma Saludos Irma Saludos a Irma Que también es una gran Este Aprecio Y seguidora de las iguanas Y seguidora de las iguanas Y cuando yo era niña Y escuchaba la música De los clásicos Era Cerraban los ojos Y yo sentía Que ese Esa vibrato Esa vibración De la música Estaba dentro de mí Y era así Como que concentrarme Y sentir de verdad La música Te vuelves caja ¿No? De resonar No, también me gusta Pero esa música En que era mi tiempo Mi espacio Y sentía como la música Estaba dentro de mí Bueno, yo no sé Si a alguien más Le pase eso Pero Sí, por supuesto Bueno, yo me relacionaría Lo que dices De vibraciones y demás La frecuencia de la música Sí, la frecuencia De algún cantante De algún cantante O alguna canción Está padre Yo sí pienso Que la música Indiscutiblemente Te transporta ¿No? De muchas maneras Porque de verdad Incluso es como Asocias cierta melodía Con Alguna etapa Con algún ser amado Con emociones Me pasó esto Por eso también es mucho El decir ¿Te acuerdas? Esta es nuestra canción O esta es la canción Que en la escuela Hacíamos esto Porque de verdad Que sí es como Literal El backstage De tu vida Que era un eslogan Pero ¿Y la acordé de la que Siempre te ponía a cantar? Ah, una de Pandora Me ponía a cantar Fabi siempre La de Cuando no estás conmigo ¿No? La que te gusta Conmigo ¿Sabes? También cuando me acuerdo Cuando grabábamos Los programas de radio A Claudivón Que le mandamos también Un saludo Saludos Que nos ha visitado Te extrañamos Te esperamos Que imitaba a Talía Y cantaba la de Saliva Creo que era la de Saliva Y además agarraba así La pluma Con una florecita Y se ponía a cantar Eso me acuerdo De cuando grabábamos Los programas de televisión Y Vivaldi Me acuerdo De cuando estábamos En toda esa temporada Con Nacho Brambila Que en paz descansa Nuestro profe Con sentido Sí Nos aprendimos Bueno, cada quien tenía Cada equipo Una pieza de Vivaldi Para representarla Biográficamente ¿Cuando bailamos qué? En el patio de la escuela Ah, sí Cuando bailábamos Garibaldi En los eventos A la semana de comunicación Para motivar a la gente Tiene que participar Así también lo hacíamos Sí, sí La música te va a hacer Dices Un background De tu historia De tu infancia De tu adolescencia Y actualmente tendrás Incluso diferente gusto Del que tenías de niño También tienes gustos Luego similares A los de tu papá Porque te ponía música Los domingos Ah, claro Así chotemos a mi papá Pero me dicen No cantes esa canción Porque te van a sacar la edad Yo no Pero no es de mi época Era música Que ponían mis papás Y que pues uno lo aprendió Porque lo aprendió Y después lo aprecias Le agarras el sabor Y continúa Es correcto O los viajes ¿No? Los viajes también Tienen como su Su música De fondo Porque igual Cuando nosotros éramos niños Pues mi papá era El que dominaba ahí El estereo del coche El que decidía Que íbamos a estar escuchando Hasta que ya estábamos Más grandes Y le decíamos Oye ya cámbiale ¿No? Y decía ¿Traigan su música? Yo no sé Entonces ya tienes que llevar Tu casete Sí Tu casete Así es Y bueno Tomando Retomando aparte de Estas son las canciones Que nos gustan La música para todo ser humano Y hablando de personas Que como siempre platicamos Aquí en Las iguanas Platicar cosas agradables Cosas bonitas Celayenses que tengan Trascendencia en la música Sí Yo creo que más que celayenses También es como El que tengamos Gente que aprecia Que gusta Que sabe de música Que lo está promocionando Pero que también tengamos Un lugar Donde se formen Buenos músicos Y que ya hayan dado La nota Que ya sean Parte Reconocida De generar música De tener buenos grupos Una sinfónica Cuartetos Mariachis Que han egresado De esta escuela Y que ponen en alto Celaya y la institución Y desde luego Porque tampoco hay en todos lados Y que se fomente No hay en todos lados O sea no es como que Hay carreras muy específicas Igual en alguno En particular de música Sí, no es uno mismo que tocar tambor Exacto Las malacas La flauta que nos ponían en la escuela ¿Cómo no? Triangulitos Era tan buena que me tocaba el triangulito Era tan buena que me tocaba el triangulito Sí Y todo eso Yo antes solo decía Que lo único que sabía tocar Era la puerta El timbre El timbre Pero ya se tocaran otras cosas No es cierto De instrumentos De instrumentos Y también canto Y también canto No y de verdad Que sí Que no en cualquier lado Porque fíjate Cuando una persona También porque se hizo mucho el rollo De quiero ser artista ¿No? Y quiero salir en la tele Y la música no tiene que Forzosamente ver con esa parte ¿No? Ya lo diremos Sí Pero exacto Como que Alguien que sí le interesa estudiar En forma Porque es una carrera Música Y que luego no había donde O sea iban a Guanajuato Capital Y luego no toda la gente Podía ir O sea Porque Celaya en su momento No fuera un lugar Donde se pensara Que pudiera potencializar Su carrera Entonces ya tiene Celaya Instituciones Y agrupaciones Que empiezan a impulsar A los artistas Celayenses Y a los niños Para que incursionen En todo el medio En toda la región Sí Bueno lo que queremos Sobre todo yo creo Resumir es La importancia De la música Como en el Desarrollo De las personas Como en el Desarrollo Del bien ser Porque es una actividad Muy bonita A la cual podemos Sí Hacer que los niños Se dediquen Y como Que los niños Disfruten Hay que apoyar Esta institución Porque luego nos ofrecen Eventos gratuitos De súper alta calidad De alto nivel Y hay que acudir Hay que ir a verlos Y si hay que pagar Hay que pagarlo Porque vale la pena Claro Luego pagamos Y luego pagamos por cosas Que de verdad No nos abonan mucho No nos abonan mucho Entonces vamos Y apoyemos Este tipo de eventos Porque de verdad Son de primera Es extremo La sinfónica de Suiza Pero a mí No le piden nada Ajá Es correcto De hecho va a haber un evento En la próxima semana Ah no no En la próxima semana Un evento de danza folclórica Donde tengo Unos de mis sueños Que bailan En el ballet folclórico Y cuando nos avisa Que si vamos a acudir ¿Sabes cuánto cobran? Y yo así pregunté ¿Es en serio? Cuatro pesos Ok Y no es posible No es posible Que suceda de esa manera En la que nos fuimos El concierto Y luego nos fuimos a café Ajá Es un gratuito En la calza de independencia Estupendo Bueno Estupendo Estupendo el concierto De muy alta De primera calidad De primera Así es Hay que ir Hay que ir Vamos a ir a la pausa Y vamos a regresar Ya con nuestra invitada Es el momento De descubrir Quién es nuestra invitada Toda una trayectoria Todo un reconocimiento Siempre ha tenido El liderazgo De llevar a bien Esa nota musical Vamos a verla Aurora Cárdenas Ávila Nació en Celaya Guanajuato Realizó sus estudios Profesionales En la Escuela Superior De Música De la Universidad De Guanajuato Titulándose De la Licenciatura En Música Instrumentista Con especialidad En violonchelo Obteniendo reconocimiento De trabajo laureado Ha participado Como violonchelista Con la Orquesta Sinfónica De la Universidad De Guanajuato La Orquesta De Cámara De San Miguel De Allende La Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas Y la Orquesta Sinfónica De Trujillo Perú Ha sido integrante De diferentes Cuartetos De cuerdas Realizando giras Por diferentes lugares Participando también En varias ediciones Del Festival De Música De Cámara De San Miguel De Allende Actualmente Es directora De Ágora En Sambles Participó En diferentes Cursos Relacionados Con la enseñanza Musical Y diseñó Un método Con este fin Para niños Desde los 3 años Se desempeñó Como integrante Del coro De la Ópera De Guanajuato En diferentes Puestas en escena Y ha sido invitada Como miembro Del jurado En diferentes Concursos A nivel nacional Así como En el concurso Internacional Castro Vilari Polino En Italia Actualmente Es miembro Del Seminario De Cultura Mexicana Desde 1992 Colabora Como maestra En el Conservatorio De Música Y Artes De Celaya Y desde 2004 Ocupa La Dirección General Del mismo Donde ha estado Encargada De la creación De algunos Proyectos Como La Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas La Banda Sinfónica Del Conservatorio La Camerata Silvestre Revueltas La Orquesta Comunitaria Del Conservatorio De Celaya Y Producciones Como las De las Óperas Carmen La Flauta Mágica Y el Estreno De Nuestro Tres Guerras Ya estamos De regreso Y nuestra invitada Aurora Cárdenas ¡Bienvenida! Se nos hizo Se nos hizo Porque la andamos persiguiendo Y tiene mucho trabajo Mucho trabajo Giras también Que ya nos platicará Pero por fin Pero por fin Tenemos a Aurora Cárdenas En el programa Muchísimas gracias Bien contenta De estar aquí Con ustedes Muchas gracias Bienvenida Aurora pues Escuchamos algo Dentro de De la capsulita De lo que has hecho Pero bueno Pues estás al frente Del Conservatorio De Música De Celaya Desde hace ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ay 2004 Ya no sé ¿Cuánto? ¿19? Eso es bueno Eso dice mucho Al frente Pero trabajando Ahí desde el 92 O sea Toda la noche ¿Cuánto? 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 ¿No vienes ahí? El Conservatorio Ya casi vivo El Conservatorio Pasó en el 91 Y yo llegué Al siguiente año Ok Que padre Como maestra Todo el tiempo ¿Y clases de? Yo daba clases De violonchelo Y atendía Bueno Los primeros años Empecé a atender A los niños Y daba clases De armonía Y así ¿Tú estudiaste Música de carrera también? Sí Yo soy licenciada En música ¿A dónde te fuiste Tú estudiaste? Yo estudié En la Universidad De Guanajuato Porque cuando yo estudié No había nada Exacto Y entonces Estando en una gira De conciertos Con mis compañeros De la universidad Me dijeron Que había un conservatorio Acá Entonces dije Ay Pues quiero ir a conocer Me trajo un amigo Este Que era maestro De la universidad Ya me presentó Aquí con el padre Alejandro Que Es el fundador Y yo le dije Pues estoy a su disposición Solo como por conocer Y por hacer algo Por mi ciudad Pero no con la idea De trabajar ni nada Solo es Ah, ok Enterarme Sí, de picnic Sí, y aparte Cuando eres artista Ya sea músico Vaya o algo así Suelen hacer muchas cosas Por la pasión al arte Aunque no reciban Con la remuneración Pues yo era una niña O sea, estaba estudiando Estaba estudiando la carrera En México En México En México Claro Exactamente Como a veces con el coro De la iglesia Y cosas de esas Y me fui Tener un amigo De la misma composición Pero la primera clase Dije Esto quiero hacer toda mi vida ¿En serio? Tenía un maestro lindísimo Un polaco Este Que era como mi segundo padre ¿No? Porque es Y eso influye mucho ¿Verdad? El profe que te toque Uy, sí Maravilloso Entonces me dijo ¿Seguro que quieres hacer esto? Sí, esto quiero La segunda clase Ya estaba yo Así con las lágrimas De emoción De estar tocando Ay, qué padre Sí, ahí como que fue amor A primera vista Con el instrumento Y ya Por ahí fue mi Mi camino Tu comienzo Y luego ya Terminas la escuela ya Y ya estabas trabajando ¿Te vienes acá A tiempo completo? Sí, fíjate que estaba O sea, venía los fines de semana Y luego mi carrera La tomé como muchos créditos Al principio Y al final Nada más tenía que ir Dos días a la semana A las últimas materias ¿No? Entonces ya me Me empezaban a llamar aquí Para más clases Y me fui quedando Y quedando Y quedando Yo estaba ya apuntada Para ir a hacer estudios En el extranjero Y tal Pero me involucré tanto Que ahí Aquí hiciste carrera Sí, sí, sí Sin quererlo Sin pensarlo Y así fue O sea, se apoderó de ti La música aquí Tal cual Sí, sí Me encantó el proyecto Sabes que Me gustaba mucho Trabajar con jóvenes Siempre estuve como metida En esos asuntos De acción social En distintas colonias Y todo esto Entonces los jóvenes Y la música Me atraparon acá Una unidad perfecta Fueron tu complemento Sí, sí ¿Y qué dijiste precisamente Cuando ya tomaste La dirección del conservatorio ¿Cuándo la tomas tú? Dijiste ahorita Dos mil cuatro Pero yo empecé trabajando Noventa y dos O sea, ya llevaba Sí, ya tenías un rato Ya te servías el TG Maneje Interno Así es Había pasado antes Por la Secretaría Académica Luego subdirectora Y ya en dos mil cuatro El padre Alejandro Que había sido el director Me dice Me van a cambiar de ciudad Necesito dejarle a alguien Esta institución La dirección Es una responsabilidad muy grande ¿No? Sí, claro Pero bueno Pero bueno, pues así Así fue Así bien chiquita también Sí ¿Cuántos años tenías Cuando te hicieron directora? Que no le saques la Bueno, no, no Pero digo Como estaba chiquita Bueno, no, no Si estabas chava Sí, bueno No, pero si estabas chava Como para A eso A la pregunta Porque ya habías comentado Lo del año Sino que lo tomas Y luego que viene Porque Exacto A lo mejor eran Si tú quieres cinco grupos Pero son Es una escuela Y es el conservatorio No era lo que es ahora Por supuesto que no lo era No, no lo era Pero bueno Ya implicaba mucha responsabilidad La verdad es que fui con mi mamá Y le dije ¿Me echas la mano? O sea Tenía mis hijos chiquitos Y todo Y me dijo Sí, claro que sí Y al año siguiente murió mi mamá Entonces ¿Cómo le hago? ¿No? Entonces fue Fue complicado Y ahora que veo No sé ni cómo sucedió Sí, después de tanto tiempo Sí, o sea Cómo salimos adelante Y todo La verdad es que no sé Pero bueno Ahí ha quedado mi vida Durante muchos años Y tú en la vida de muchos también Claro Lo mencionaba de la edad Porque pasaba como Con el ejemplo De la directora De la Siempre era broma De que Siempre sochaba pues Sí, sí que dices Bueno, tía tiene tiempo Tiene experiencia y todo Pero la confianza Y el potencial que le ve El padre Alejandro Para decir Ella Ella tiene la pasión Por la actividad Tenemos que estar Te tienes que quedar Como directora ¿Sabes qué pasa? Que bueno Es maravilloso cuando Trabajas en lo que te apasiona ¿No? O sea Cuando dices Esto lo haría gratis Y si me pagan Qué maravilla ¿Qué más puedes aspirar En la vida Entonces yo Digamos que a los tiempos libres Que tenía Me iba a la oficina Y a ayudarles A lo que hubiera necesidad Entonces me fui metiendo Pero no por aspirar A otra cosa Sino simplemente Me gustaba pasar el tiempo En la escuela Entonces así fue como Muy orgánico El asunto Se fue dando Así es Oye ¿Y cuáles fueron tus primeras experiencias Ya en el acercamiento De soy maestra Por ejemplo Antes de ser directora Con las personas Que quieren aprender música Porque decíamos hace rato A veces mucho Decimos Es que yo quiero ser artista ¿No? Quiero salir en la tele Y como que creo que En la música Es una de las carreras Que más se confunde Con el que realmente te gusta Pero tocar un instrumento No es Tocó una hora al día Sino que implica Diría un poco Cualmente enchilame otra gorda Claro Ego no es capacidad No porque quiere hacer Puede ser Sí, claro Además Fíjate que me llamó Mucho la atención Lo que estamos platicando No conozco a nadie Que no le guste la música Bueno, a alguien Que no le guste la música O sea, a todo el mundo Nos gusta la música O de una o de otra De una o otra Sí Entonces yo siempre les digo Eso a los chicos Cuando van entrando A todos les gusta la música Y muchos llegan Porque les gusta Pero ser músico Es otro asunto Claro Es muy distinto Sí Es Son muchas horas Es disciplina Responsabilidad Un montón de cosas ¿No? Entonces Si hay una diferencia Claro Este Y que ¿Qué pasa? Por ejemplo Si alguien quiere Entrar al conservatorio ¿Cuál es como El primer filtro? El proceso Entonces les dicen Bueno, pruébalo Ustedes ven si tienen madera ¿No? Sí Se hacen exámenes de selección Pero Contando un poco mi historia Como yo llegué a estudiar música Pues la gran mayoría Bueno, ahora ya es un poco más conocido No saben ni a qué van O sea, nomás me gusta Y canto en la regadera Ajá O así, ¿no? Muchos días así Estuve en el coro Y me dijeron que canto bonito Ajá Es muy normal que cuando lleguen No saben ni de qué se trata Sí Entonces ya conforme van estando ahí Van conociendo todo lo que hay Ya van tomando su Su rumbo Porque además Muchos llegan a guitarra Y si acaso piano Que es la más común Ajá Porque hay una guitarra casi siempre en casa Ajá Sí Entonces van por ahí Pero ya que conocen más O te enamoras de este mundo O cambian Es por ahí No es mi camino Exacto Claro Así pasa un poco Así es Y cómo ha ido evolucionando ya el conservatorio Porque decíamos en aquel entonces Pues era poca gente Sí La que estaba estudiando música Sí Igual porque ahí ya empezaron a descubrir Que la música es una carrera Y no era un hobby Exacto Es que entonces era como la escuelita de música Sí, sí, sí No es el conservatorio de música Ajá Como que sí dio un brinco exponencial En cuanto qué hace y cómo se representa ahora Sí, que no sea como la actividad que voy a mandar en las tardes a mis hijos Para que tengan algo extra Ajá Así pasó un poco al principio Este, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar ahí Había muchos médicos o gente que hacía otra cosa Y que iba justo como si fuera una casa Como una actividad adicional Exacto Extracurricular Ajá Hasta que poco a poco fue habiendo ya más como enfocados hacia estudiar Incluso el turno era por las tardes Sí Ajá Entonces ya después pues dijimos por las mañanas Porque se van a dedicar a esto Pero ya había habido como la orientación hacia allá Los propios alumnos nos habían llevado a ese punto Ah, qué bueno Ajá Entonces ya cambiamos el turno a la mañana Y los que se quedaron es porque se iban a dedicar al 100% A la mañana Los que iban a la mañana Ajá Y empezaron a recibir gente de otros municipios Así es Sí, actualmente recibimos a chicos de 28 municipios del estado de Guanajuato Y de 18 estados de la República Mexicana Guau Ya vienen de otros lugares que no sean Celaya Claro, pero vienen de, por decirte, Baja California, Quintana Roo Ah, qué padre O sea, de todos lados Zacatecas, Aguascalientes No nada más, digamos, del centro La región ¿Esto es verdad que tienen para entrar, de 20 y algo? No, este, a partir de la secundaria terminada Ok Recibimos chicos de 14, 15 años que se vienen a vivir solitos Ajá Acá Celaya Y Pero ya porque quieren dedicarse a ello Exacto, sí, porque nosotros somos el único bachillerato musical que hay a nivel nacional Que es válido solo con la secundaria Ok Si no tienes que hacer la prepa La prepa, haces una prepa donde solo llevas materias musicales Entonces ya está como, y perdón, no es mi ignorancia porque tengo más tiempo fuera de Ajá Ya está autorizado por la CEP como bachillerato Como vivalente o algo así Ah, ok No, de hecho no es vivalente Exacto, es una cosa extraña que no ocurre en otros lados Ajá Pero sí tenemos nuestro reconocimiento por la Secretaría de Educación de Guanajuato Que es obviamente incorporado también a la CEP No incorporado, sino con reconocimiento de la CEP Tú tienes tu título Es como elegir, pero desde un principio Como lo que hacemos nosotros en prepa, ¿no? Que eliges el bachillerato que quieres cursar Pero acá lo eliges desde el principio, no hasta el último semestre Exacto, los últimos dos Y entonces sí, no cualquiera entra al conservatorio Sí va a tener como un examen de admisión Sí Enfocado ya al arte Sí, y bueno, si vas al propedéutico Que es el primer escalón para los que se van a dedicar al 100% a la música Es un examen de aptitudes O sea, no tienes que estudiar, pero como decías tú hace rato Ahí detectamos si tienes, digamos, las bases de talento Porque también el talento llega a chicos también muy, muy brillantes Pero si no trabajan, no se usa de nada Claro Hay chicos que tienen, digamos, las bases, pero son muy trabajadores y pueden lograr grandes resultados Exacto Pero sí se necesita un mínimo de si alcanzo a escuchar bien algo Si tengo cierto ritmo, cosas muy básicas Decían, ¿no? Tal cual, la potencia Sí, 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 que todo eso se va a perfeccionar Se puede desarrollar Así es Estudia Esa es una de mis preguntas, porque mucha gente no tendrá como yo la mejor voz Pero dice, ay bueno, a lo mejor si estudio, si me preparan, si conozco las técnicas Si insisten y me echan la mano, chas y salve esto Sí, bueno, yo siempre comparo No tengo talento, pero tengo toda la verdad Comparo siempre la música con el deporte Entonces tú puedes detectar que hay alguien que tiene las facultades físicas para poder ser atleta Pero, pues a lo mejor no corre a cierta distancia Pero a base de estar entrenando, 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 pues logra grandes cosas Lo mismo sucede aquí, nosotros llevamos una clase de entrenamiento auditivo No escuchas lo mismo cuando llegas, que cuando terminas Claro, exacto Se desarrolla el oído Además de cuestiones técnicas, perdón, físicas, ¿no? Los dedos también, pues puedes mover a cierta velocidad, pero a base de repetir, repetir Sí ¿No? Los músculos, todo eso se va desarrollando y Entonces tenemos esperanzas para el que no se vea y tenía su sueño Vaya a hacer su examen de admisión, a ver qué tal Vamos a ir rapidísimo a la pausa y regresamos para seguir platicando con Aurora Más sobre el Conservatorio de Música y el trabajo que se hace en Celaya Oye, Aurora, ¿y cómo fue? De vuelta Sí, de vuelta, ¿verdad? Es que se nos va el tiempo bien rápido Sí, luego quieres preguntar más cosas y la pregunto rápido Porque si no nos llaman a decir que ya se acabó Es como se pone a ver Sí, habían de ver ¿Y cómo fue tu acercamiento con los niños? Porque es lo que decíamos, ¿no? Pues los adultos a lo mejor ya por lo menos decimos Es que yo quiero ser artista o X Pero los niños, pues es como otro despertar, ¿no? Exacto Sí, fíjate, también eso es muy curioso A la par trabajaba en un kinder Y bueno, empecé a trabajar en el kinder porque me llamaron Me dijeron que si podía ir a dar clases, ¿no? Yo no estaba y mi papá me dice Oye, te buscaron tal Yo le dije, no estudié tantos años para dar clases en un kinder Eso pensé en ese momento Ok, si no querías Y me decía, ¿por qué no conoces pruebas? Y yo, no, 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 ¿qué? No, no va por ahí Me insultó Ve, prueba Conoce, nada más haz la entrevista Ajá Me enamoré O sea, ahí aprendí un montón Y sí, descubrí un mundo que no conocía Y me encantó Entonces, pues empecé a pensar Cómo adaptar algunas metodologías Y a pensar mis propios, digamos, diseños En cuanto a la educación musical de niños ¡Qué padre! Y por ahí empecé Entonces me quedé en la sección infantil Por muchos años del conservatorio Y con este grupo de niños Y bueno, pues por ahí me llevó la vida Y me apasiona mucho la educación Cómo encontrar la forma de enseñar Cómo que el niño sea feliz haciendo esta actividad Que se interese y no se aburra Porque puede tener el talento Pero ya más voló en la mosca Y ya están haciendo otra cosa En toda esa experiencia que llevaste con los niños ¿Qué les recomendarías a las mamás? De que acerquen a sus hijos a la música No a la grabadora Sino a la música, de verdad Que les enseñe música La parte de apreciar Que puedan desarrollar alguna habilidad Pero ¿desde qué edad pueden empezar? Claro Yo pienso, bueno Hay ni mamás que a los dos años, tres años Ya quieren que los niños hagan algo de música Hay maravilla Una actividad Sí, sobre todo cuando somos mamás primerizas Pensamos que tenemos un genio Siempre, ¿no? Entonces, pero bueno Puede ser acercando cualquier primer instrumento Unas claves, un tamborcito Siempre ayudar a experimentar Si tienen un teclarito es padrísimo, ¿no? En el conservatorio los recibimos a partir de los cinco años de edad Y pues trabajamos toda esa parte con ellos Digo, ya sea que estén con nosotros en el conservatorio O en alguna academia Que hay varias Tenemos varios egresados que están trabajando En distintas escuelitas, academias Todo eso es bien importante para el niño Yo pienso que la parte física de algún tipo de deporte La parte artística Sea música, sea pintura Sea actuación, danza, lo que sea Es bien importante para el niño Para estar en contacto con su parte interna Y desarrollan algo Despiertan algo Les compartía Antes de que iniciáramos el programa Que unas de mis subvenidas están en un como brazo del conservatorio Que tienen Por lo que mencionaste Son tres espacios en Celaya Donde es como la filial del conservatorio En las comunidades celayenses Mis subvenidas son odios Y lo que me llamó la atención Es que cuando cantan Porque es un coro Me imagino que es como la estrategia La técnica para los niños Que cantan y bailan Mientras están cantando canciones Como un coro normal Que diferentes tonalidades Cantan los niños, las niñas, las voces Los juegos y demás Pero hacen movimientos como si fuera una declamación Pero con cierto ritmo Que no les quite la respiración Pero es entretenido para ellos Y no sabes cómo les encanta ir al coro a las niñas La parte escénica de la música Exacto Fíjate que en el conservatorio Tenemos muchos programas Es un poco largo hablar de todo Pero atendemos a más de mil niños y jóvenes En distintos puces Integrados en eso Y es una parte social Exacto Al fin y al cabo Esto lo que mencionas Es la red comunitaria Tenemos doce agrupaciones comunitarias Te mencionaba de tres coros en Celaya Pero tenemos doce agrupaciones Apaseo el Grande Apaseo el Alto Villagran Juventino Rosas Espero no se me vaya alguna otra Ya dije apaseo el Alto Pero por ejemplo en Celaya Estamos aquí Colonia del Bosque Tercera sección Villas del Bajío Colonia Monteblanco Villas del Romeral Barrio de San Miguel Y no sé si se me vaya alguna por ahí Pero todo eso es la red comunitaria Que es No es la intención de formar músicos Sino es de darles a los niños y jóvenes Una opción de hacer algo positivo Con su tiempo libre A lo que les nutra Son programas completamente gratuitos Donde les prestamos los instrumentos Porque varias son orquestas de cuerda Se me olvidó también las Américas Tenemos coro ahí Y pues la intención es esa Que tengan esta parte de luz al tiempo libre En algo que no sea estar en el celular Claro O estar digamos Haciendo algo que no sea correcto En la vagancia dirían las mamás Sí, exacto Sino algo que les nutra Sí Y que les deje para su vida Porque un niño que se para en el escenario Tú sabes la seguridad que adquiere Claro O sea, el día de mañana Sea, no sé, abogado, contador Sí Este, le da mucha seguridad Entonces, no Ahí en ese área En esa área No pretendemos formar músicos Sino niños y personas seguras de sí mismos Como formación integral, ¿no? Y lo que decíamos ¿Por qué suma el arte al ser humano? A la vida El deporte Las matemáticas Y el arte Entran como en el hobby Podría ser Sí Puedes encontrar también Ahí un niño Que pueda tener el talento Para dedicarse en un futuro Pero la primera intención es Desarrollar el espíritu Pienso yo Así es ¿Cómo puedes hacer más fácil Que la persona entre en contacto Con sus emociones? O sea, como dices Se te pone al piel chinita Algo sucede Cuando hay música Algo te provoca Magia Entonces, es eso Enseñarles Porque yo creo que el tema De la violencia en el mundo Sucede mucho por esta desvinculación Con tu parte interna ¿No? Como no siento No quiero sentir Y no me importa Si daño a alguien No me importa No siento Aquí es todo lo contrario O sea, ¿cómo? Siente todo Exacto ¿Cómo entro a sentir? ¿Cómo vinculas tus emociones Con la música? Ajá Así, a través de la música Es una herramienta Porque hay pintura Hay danza Pero la música Es como muy clara Dicen que entra por el oído Va al corazón Digo Sí es una forma muy fácil De comunicar Ese tipo de cosas Qué padre Aurora, mencionaste que En algún momento También te costó Trabajo en el tiempo Porque ya tienes a tus hijos Mientras estás en el conservatorio ¿Cuántos hijos tienes Y se dedican a la música? Tengo dos hijos Este, uno Nada que ver con la música Es administrador Y tiene una maestría En gerencia internacional Ok Pero era el que siempre Me acompañaba a mis conciertos Ah, ok A la fecha Mamá Fui a tal concierto Y tal, ¿no? O sea, ha sido parte de su vida Aunque no es músico Claro Lo que decíamos, ¿no? Sí Sí, como dices Te va a desarrollar para otra cosa Y alimenta a tu persona Así es Mi hija es diseñadora digital Recién egresó de la carrera Pero desde que tiene cuatro años Está en temas artísticos Entonces Claro También actúa Este, canta Baila El año pasado Antepasado Grabó un programa Para Disney Plus Entonces Es donde sale actuando Y cantando Representando a México Un programa de Navidad Con un grupo Que se llama Pentatonix Entonces, este, bueno Ahí está En ese caminito Ya tienes ese tipo de oportunidades Ahora está Igual así Trabajando con niños artistas En la parte de la Montar coreografías Y todo eso En el extranjero Y ahora Aurora han estado haciendo Además de lo que hacen Que es propiamente Pues Ser una escuela De música Este tipo de eventos Para la gente Que vivimos acá En Celaya Y alrededor Que ya tienen que ver Con a lo mejor Algún artista Que sí es conocido Pero Totalmente transformado Con una producción Muy interesante Musicalmente hablando Por parte del conservatorio Porque empezaron Y que nos están regalando La verdad Sí Eventos padrísimos Hay que ir No, sí tienen un costo Pero es un costo Muy moderado Como lo que mencionábamos Lo que decíamos ¿No? O sea, la verdad Es un costo Que pues hay que pagar Porque hay que Oiga Es representativo Y además Son todos los chavos O sea, es un mundo De gente Este Ahí Y es emocionante Ver Además Además de escuchar Ver las caras De los chicos ¿No? Porque no es que canten Así Bueno, el que quiere cantar Así, canta así Pero el que quiere cantar Canta así Ajá Y el instrumento Que tú tocas Que es el chelo A mí me ha llamado la atención Que hay unos que lo giran Y lo giran Y yo, ¿no? Sí Báilamos el instrumento Para nosotros Es bien importante Darles las herramientas A los chicos Para que se puedan defender En la vida laboral ¿No? Sucede que sales de la carrera ¿Y dónde has trabajado? No, no he trabajado No, no te puedo dar trabajo Porque no tienes experiencia ¿Qué experiencia tienes? Exacto Entonces, ¿dónde empiezas Con esa experiencia? Entonces, nosotros tratamos Desde que están estudiando Que tengan toda esta experiencia Profesional Para que salgan ya Con un bagaje grande De conocimientos Y de realidades En el escenario Entonces, por ahí empezamos Somos a nivel nacional La institución Te digo nacional Número uno En producción de eventos Generados por los propios alumnos ¡Wow! ¡Qué parada! Porque puedes irte A lo mejor no sea la UNAM Y vas a ver que hay muchos conciertos Pero muchos son de maestros O de gente que invita O así Pero somos la institución Además de eso Que tiene más grupos representativos Más gente involucrada Ya sobre el escenario Entonces, pues para ellos Es algo bien valioso ¡Claro! ¿Como cuántos son en escena? Un número uno para Celaya Un aplauso Una plataforma no solo de estudio Sino también de producción Y exportación de talento Así es Pues mira, por ejemplo Recién hicimos una ópera Y están participando como 200 chicos Y bueno, muchas de las cosas que dices Este, los conciertos de Navidad Que hacemos en la Casa de Independencia Nosotros vimos el de las maestras Mamás en la Casa de Independencia Estamos de este ladito Pero sí, sí, sí Fuimos a eso Sí A ver el concierto Pero por ejemplo eso, ¿no? Hay muchos chicos que ya traen un bagaje musical De sus orígenes Que por ejemplo son mariachis Sí, también tuvimos a mariachis aquí Y egresos al observatorio Y también fui a ver a Queen Ah, ok Sí Sí Ajá, el concierto Sí, pues aprovechar como todo eso que ellos ya traen Sí, exacto Para ponerlo en escena, ¿no? Además de toda la educación formal que se les da Pues eso Y que la gente disfrute de estos resultados del proceso académico Sí Padrísimo Y tienen ahorita como, bueno, tendrían algún otro evento ya en puerta O esa está justamente Bueno, porque entiendo que no es el único propósito Lo que decíamos, ¿no? Al fin y al cabo, pues es una escuela Exacto Sí, porque luego nos dicen Oye, queremos que hagas un concierto tal, tal, tal Les digo, nosotros no vendemos conciertos Porque no nos dedicamos a eso Si no es el resultado del proceso académico Para el... Tuvimos un primer semestre llenísimo de cosas Porque sucede como todos Que pasa la pandemia Y quieres recuperar todo el tiempo perdido Entonces haces, 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 haces Segundo semestre ya tenemos algunas cosas planeadas Entre ellas la participación en el Festival Cervantino Que ya tenemos desde el año 2010 Que participamos año con año De manera ininterrumpida Pues tenemos este año Cervantino en octubre Diciembre, por supuesto Vamos a hacer el concierto en la vida de la calzada Y bueno, varias cosas que ya están por ahí Este... En la puerta Hablamos de sinfónica Cuando empieza y ahorita ¿Cuántas personas han pasado y han dejado ahí ya su... Su expertise? La verdad es que no tengo el número exacto Pero sí son cientos Pero es tremendo, ¿no? Cientos ya ¿Y a cuánto tiempo tiene la sinfónica? La sinfónica empezó en 2005 Ok Fue como de uno de mis primeros proyectos Cuando entré a la dirección que quería que se formalizara ¡Qué padre! Y pasaron muchos años para que pudiera ya establecerse bien Pero en 2005 iniciamos con este proyecto de la orquesta ¡Wow! Y que para nosotros se nos hace bien fácil ¡Ah, sí! La sinfónica en Celaya, sí ¡Ay! ¡No! O sea... Conseguir a cada elemento que toque ese tipo de instrumento Y el que sale que lo sustituye Que no se note ¡Exacto! Al principio el director decía ¡Ay! Pero ya se me va fulanito de tal Así es esto Vendrá otro y el chiste es irlos formando Y cuando dices Ya tengo mi O sea, ¿cómo es conmigo? Sí Mi equipo como el Dream Team Ya hasta ahorita es lo mejor Ajá Se te va a ir alguien Porque termina Sí, claro Claro Y pues tiene que ingresar ¿Cuando terminan, salen No es que terminan y me integro de lleno No, tienen un tiempo que pueden quedarse todavía Ok Un año más o menos Que lo que se preparan para su titulación Pero no se pueden quedar eternamente ahí Entonces ya cuando son mayores Ya ganan Sí Búscan Sí, ya se tienen que ir Colocarse en alguna parte Así es Y lo que decíamos, ¿no? Es una carrera Yo digo Son como doctores Porque Especializados También que les digan Porque decimos ¡Ay! Voy a estudiar en el conservatorio Y es un ratito Porque la música nos parece algo sencillo Sí Pero Solo lo que escuchas Para ser concertista en algo ¿Cuántos años son, Aurora? Pues aquí en el conservatorio son siete años Siete años De carrera Empezando por el bachillerato musical Que son cinco Y tres años de la licenciatura Y salen y no se quieren ir Todavía no estoy No estoy listo Exacto A veces se quedan un año más Para ¿Y cuántas carreras tienen? Tenemos Bueno, un bachillerato musical Que todos entran ahí Con sus distintas especialidades Y luego las licenciaturas Tenemos seis licenciaturas En canto En canto gregoriano En dirección coral En educación musical escolar En piano En instrumentismo Que instrumentismo es violín Chelo con trabajo Todo lo que O sea, de cuerpo Lo que puedas tocar Y además tienen Este programa Que es a lo mejor Si no vas a dedicarte a la música Que es sabatino Exactamente El diplomado en canto e instrumentos Justo Por un lado Hay gente que trabaja En casas de cultura O en escuelas secundarias O así Que ya no se van a poner A estudiar toda la carrera Pero que necesitan más elementos Entonces para ellos Está un poco enfocado Después Para chicos Que están estudiando Pero dicen Yo quiero acabar primero A la prepa Antes de tomar la decisión Si me voy a dedicar A la música o no Ese es otro perfil Que está en el diplomado Y el último es Gente que simplemente le gusta Claro Entonces también Todos son bienvenidos O a veces papás De los chicos Que están estudiando Se van El niño va para acá Y el papá va para acá De una vez me quedo aquí Exacto Tendremos que ir Y tienen del mismo conservatorio Agrupaciones Que ya se están dedicando A dar conciertos Que fue como yo Te volví a ver Ahí te contacté Con este grupo de cuerdas Sí, bueno Tenemos Hay varios que tenemos Estos grupos Yo tengo igual Treinta años Con estos grupos Que para eventos O así Conciertos O eventos Este Hay muchos Pero eso sí Ya es cada quien por su lado Ah, ok Hace esto Ajá Ya nos tenemos que ir Ya nos hizo ahí Una señalera Que no nos gusta No es opción Pero sí Nos puedes dar Precisamente compartirle A la gente En dónde se comunican En el conservatorio Sí, bueno Pues síganos en la red Estamos en Facebook Como Conservatorio de Música De Celaya Estamos en TikTok Estamos en Instagram Para que vean Todo lo que hacemos Y se unan a nuestros conciertos Y demás Seguramente ya las inscripciones No estarán abiertas Pero bueno Por ahí también nos pueden buscar Pero los que van a estudiar Pero los que van a estudiar el año que entran Exactamente Estamos en el 461-613-8060 612-204-38 O en la calle O en la calle de Francisco y Madero Número 110 Hay unos pasitos de la calzada Entre Guadalupe y Obregón Van a ver una puerta chiquita Y van a pensar que es una institución chiquita Pero ya que entran Se abre Muy bonito Muy bonito Y acudan a los conciertos Acudan a lo que Celaya produce Y Celayenses piensan Por la misma comunidad No falte a los eventos Así es Pues le agradecemos Esto fue Diálogos Entre Iguanas Gracias Aurora Gracias a ustedes Hasta la próxima Bravo Este programa dio nota Nota musical Dijimos aquí nos conocimos tu papá y yo ¡Vuelta! 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 Estas cosas nos van a poner la piel chinita Tarde pero sin sueños Nos arriesgamos a que riemos de nosotros Y hoy voy a vivir de manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre Iguanas